Un momento, queremos garantías de que los depredadores no nos van a devorar. Qué suerte entonces que traje ensalada para el viaje. Bueno, mi nombre es María Laura Mouris, soy directora de producción en la película El Arca. Es una película que le quisimos dar mayor tiempo y por ende mayor costo para poder generar una película de animación en la Argentina con un estándar de calidad más alto que se viene manejando hasta el momento. En el caso de El Arca, lo que nos pareció importante fue no tomarlo literalmente como la temática religiosa o tal cual lo que se transcribe en la Biblia, sino hacer una comedia, que sea una comedia de enredos, que sea familiar, que permita cierto código irreverente sin ser del todo. Trabajamos casi cinco o seis meses en una preproducción bien fuerte. Le pudimos dar el tiempo necesario a la preproducción, que no siempre se le ha podido dar, entonces se ha trabajado muy fuertemente en lo que fue diseño de personajes, a partir de eso en lo que fue el storyboard. En cuanto a cantidad de gente, te diría que en todo que fue preproducción trabajamos con unas 15 personas. Cuando lo pasamos a producción es donde entra por ahí la cantidad de animadores y los grupos de animadores, asistentes, intercaladores, que por ahí implican más gente. No olvidemos que esta película es una película artesanal, o sea, es agarrar dibujo a dibujo, cuadro a cuadro y dibujar cada uno de los personajes. Y por ahí son, como es una película coral como esta, son 20 personajes trabajando en una misma escena y es la misma persona la que tiene que dibujar. Cuando entra todo el equipo de animación, te diría que se suman 10 equipos de 3 personas, o sea, son 30 personas, más todo un equipo, como te digo, de prepro que continúa trabajando y se empieza a sumar a medida que va pasando el tiempo el equipo de postproducción. Creo que la gente y el público sabe entender y sabe percibir cuando hay calidad, cuando hay esfuerzo y cuando hay amor por lo que uno hace. Acércate, Noé. Haz como si estuvieras en tu propio haz de luz. Tú eres quien creo. ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que creo que eres? ¿Por qué creería yo que tú crees que yo creo que eres? Hasta allá soy yo Dios. Parece una experiencia fascinante. Es un personaje ingenuo, cándido, bondadoso como supongo que fue Noé. Una familia. Sí, una gran familia. Cuando escucho el viento en las hojas, siento como si ellos estuvieran conmigo. No todo es dinero. ¿Qué clase de bichos son estos? Somos. Somos. Somos los. Disculpen, pero tengo la urgencia de ir al baño. Sí, es que si nos van a comer. Será mejor que estemos con los intestinos vacíos. Esto de doblar un personaje me resulta extraño por dos motivos. Por un lado, porque tengo la sensación de que va muy lento. Y por otro lado, porque me dicen, estamos yendo muy rápido. Así que no sé si me mienten como para que no me deprima, pero lo cierto es que al parecer el ritmo que estamos teniendo es bueno. ¿Frío? ¿De qué hablas? De frío. ¿Acaso no recuerdas lo que es el frío? Es la primera vez que hago uno de estos trabajos de doblar. En realidad todo surgió cuando hicimos una nota en Mañanas Informales sobre el ratón Pérez. Y yo dije que me encantaría ser un malo alguna vez. Y me dijeron, te tomamos la palabra. Y después, cuando surgió lo del arca, me llamaron directamente para ser este malo. Hola. Ya va siendo hora, mi amor, que te hagas cargo de esa familia. No tengo dudas de que eres el más capacitado. Sara, querida, da la casualidad de que Sem es el menor de los tres hermanos. ¡Está preciosa! Miriam es muy naif, es muy dulce, tiene cosas así como de una mujer que no se da cuenta de la realidad, ¿no? Como si estuviera en otro planeta. Ama a su marido y es algo sumisa con él, pero ella se siente con carácter y todo, ¿no? Lo que pasa es que lo que acota no suma nunca. Sin Timón no tenemos cómo modificar el rumbo del arca. Al no tener dirección, tampoco podemos doblar, ¿no? Será mejor que recemos. Mamá, papá, aunque ya esté construida, tienen que hacerse a la idea de que los animales no van a venir. No, papá, el poniente es allá. Ya no hay nada que hacer. La bodega está llena de bestias tenebrosas. Tienen un olor espantoso. Un olor como humano. Un olor como humano. Me he entrenado, me he adiestrado, he puesto ante el espejo voces y aún caras de espuma. Menos mal entonces que traje ensalada para el viaje. ¿Cómo no habrían de responder a un rey tan generoso, justo y apuesto? Siempre supimos que nos llegaría la hora y que Ciro no sucedería. Debes confiar en tu hijo. Cuando llegue el momento, estará preparado. Ah, Orián es una señora muy particular, muy encantadora, pero al mismo tiempo sabe lo que quiere. Entonces, con buenos modos, al pobre rey lo tiene trotando. Y a los más jóvenes ni te cuento. No, no, es todo un episodio esta señora, ¿eh? Viajar en pareja, aprender a amarnos, procrear. Todas palabras que Cairel desconoce en su totalidad. Me llevaré a bruma. Y se acabó. ¿Este muchacho sabe a lo que se enfrentará? Ten confianza. Él sabrá escuchar la voz de su linaje. Es la primera vez que le pongo mi voz a un dibujo animado. Me encantó la idea, me pareció muy divertido. Me he doblado a mí misma muchas veces cuando hemos hecho notas en el exterior y ha habido que doblarlas al castellano. Y, este, bueno, creo que es toda una experiencia. Es muy, yo diría que es muy original, porque de pronto uno mismo encuentra tonos de acuerdo a circunstancias que en la vida real no te ocurren. Y resulta que Sopo, como tenía la dentadura con problemas, no puedo comer nada de lo que le ofrecía la Fontaine. Por eso, uno nunca debe fiarse de los fabuladores. ¿Qué está regalando? Es la sopa de Salta Fontes. Parece que generó una reacción en cadena. ¡Prestaría el papel! El personaje de Álvaro aquí presente, aclaro que el chancho es él, es un personaje temeroso y va marcando ciertos puntos de la película como, al principio, marcar la convivencia entre los animales. Queremos garantías de que los depredadores no nos van a devorar durante el viaje. También plantea cosas como, por ejemplo, un poco de fiesta. Un piretón lleno de loto, dos hembras, tiene que ser un éxito. Bueno, mi personaje es Sabú, es el rey de los animales, y es el que recibe el llamado de Noé, el encargado de convencer a los animales para que vayan al arte. Un tal, un tal, Noé, se ha comunicado con nosotros. Me divertió siempre hacer al personaje Sabú, me pareció un viejo... Bueno, aquí estamos nosotros. Esto es lindo, hay que convocar a todos los animales que vayan al arca. Ya es hora de que abandone el nido y asuma nuevos desafíos. ¿No te parece? Por algo soy el hijo del rey. El príncipe heredero. Y es muy despreocupado, tiene como el todo resuelto, porque al ser el hijo del rey, todo lo puede hacer, todo capricho que él quiera, se puede cumplir. Y algo solemne por si hay una gala. Creo, creo que está todo. Ah, un poco de lectura, claro. Yo soy Lucila Gómez, mi personaje es Cairel, y es una leoncita muy inteligente, eficiente, prolija, y enamoradísima del príncipe Ciro. Serás un rey cuando sepas ver las prioridades en busca del bien común, cuando no solo te preocupen las apariencias.